Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Now there is a series of stairs folks. We can't legally take your prem for you. One two. One two, one two, one two. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.